Aquí estamos ya, en la primera vez. Y el día de hoy estamos con Candela Márquez, bienvenida. Cherlyn, bienvenida. Y Cristian de la Fuente, bienvenido. Así que la primera vez se va a poner buena. Tienes que apretar el botón, hay una pregunta y todos contestamos. Va, Cherlyn. Es para todos, Candela. A ver, apachurra el botoncito. Eso es todo. La primera vez, vamos a ver, que gire la rueda. No quiere girar. Es un salario familiar. Pero bueno, yo les digo, la primera vez que te pidieron un autógrafo. Tenía muy poquitos años, tenía como cinco años, no tenía ni firma. Hice un happy face y un corazón. Ay, qué bonito. ¿Tú, Cristian, tu primer autógrafo? No, fue muy divertido. Yo estaba haciendo una serie en Tijuana para Telemundo y me invitaron a los billboards a presentar un premio. Yo dije, en fin, soy famoso. Y llego y un tipo me dice, hey, hermano, ¿me puede dar un autógrafo para mi señora? Y yo, me reconoció, me reconoció. Le firmé el autógrafo, Cristian de la Fuente. Se va y me dice, hey, living la vida loca. Yo dije, va a llegar a la casa y va a decir, ¿quién es este? Amor, te juro que se parecía a Ricky Martin, pero no es. Pero fue buena confusión. Y antes me parecía más. Sí, nos hizo parecer. ¿Tú, Candela, tu primer autógrafo? Lo mío fue muy raro porque yo estaba en la puerta de Televisa, ya ves que siempre se pone mucha gente ahí, ¿no? Y yo iba entrando y de repente hay una chica que me agarra del brazo así y yo, ¿qué hice? ¿qué pasa? Y me dice, oye, ¿me puedes firmar aquí? Y yo, mierda, esto trata de... Y yo dije, Ana, ¿qué está pasando? Y me dijo... Y me dijo, ¿me puedes firmar aquí? Y yo, ¿pero esto qué? ¿Es un contrato para otra serie? Y no entendí. Y a ti, Juan, ¿tu primer autógrafo? Mi primer autógrafo fue en Argentina. Me pasó muy parecido de Cristian. Salgo de la obra de teatro que estaba haciendo. Salgo me dice, ¡Leo, te quiero mucho! Leo Faraglia. Así pasa. Así fue desolucionante. Ahora, va tú, Candela, apachurrale. Ya viste que no es nada grave. No es nada grave. Ay, qué bonito le apachurra el botón, la Candela. La primera vez que bebiste de más, Candela. Justo estamos hablando de eso. ¿Qué pasó entonces? Oye, ¿no tendrían un tequila para ir calentando la suya? La verdad no. No, pues fíjate que yo empecé a tomar a los 26 años. Casi 27. Hace dos. Hace nada. La semana pasada. Entonces me acuerdo que llegué a una casa y me dijeron, oye, mira, esta botella es de mezcal y tenía un bichito por dentro. Sí, claro. Un gusano. Un gusano de maguey. ¿Se comiste el bichito? Oye, Cristian, esa es otra pregunta. Bebió, bebió, bebió de más y se comió el bichito. ¿Tú lo...? Entonces, Tomás, se quemó. Qué mal pensada que soy, soy. A ver, Candela, pero con el mezcal te pones, bueno, enloquecida. Sí, y yo me acuerdo que me lo dieron y yo dije, pero el bichito no me lo voy a comer, ¿eh? Y entonces me lo dieron, me lo tomé, así, de un trago y estaba asqueroso. Que no te rías. Y entonces... Hay de bichitos a bichitos. Exacto, y de bichotis a bichotis. ¿Sabes? Entonces me tapé la nariz, me lo tomé y dije, pues no estoy borracha. Y luego a los tres segundos, no, a los dos minutos creo que fueron, empecé como a sentirme así y yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente me senté, cerré los ojos y los abrí y ya había pasado como media hora y me estaban como tirando agua. Así pasa. ¿Y a ti, Sherlyn, la primera vez? La primera vez fue en una telenovela. Teníamos que hacer una escena en una novela de Pedro Damián y nunca habíamos bebido, ni Dulce María ni yo. Y dijo, para que tengan como la sensación, vamos a darles un poco de alcohol para que sientan y puedan actuarlo bien. Pues éramos muy chiquitas, teníamos como 17 años y nos emborra. Bueno, Dulce creo que no le fue tan mal. A mí sí me fue muy mal y recuerdo en el camper borracha que Irán Castillo hacía reiki en esa época y me decía, mamita, disfrútalo, gózalo. Y yo mamá me veía así y fue horrible, horrible. Y tú, Moni, tu primera vez tomando. Fue una fiesta de 15 años, pero no lo quiero recordar, así vomité y fue horrible. Aparte estaba toda la familia, amigos, era como el siestón así maravilloso de los 15 años. Pues creo que terminé a la hora que había empezado la fiesta. ¿Y tú, hermano? Yo no tomo. No, no, no. No, 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 este fue el problema. Yo soy fan y me encanta el vino, pero a Juan le gusta el whisky. Y como somos democráticos, en vez de que tomáramos vino o tomáramos whisky, tomamos los dos. Ah, qué tal. Para ser democráticos. Ah, pues eso. Estábamos en un asado en Miami, terminamos, pero hasta le rompió un reloj. ¿Me rompió? ¿En serio? Me rompió la masa de mi reloj. Juan es mala influencia. Yo no tomaba hasta que lo conocí. Y terminamos, y de repente no iba a morir. Además, estábamos todos disfrazados de superhéroes. No fue este terrible. Ahora, pachurren, ¿a quién le toca? A ti, Cristian. Uy, qué miedo. Ay, no. Qué miedo. ¡Qué miedo! No, tú tranquilo, no es nada malo. Solo sus primeras veces en todo. La primera vez que te enamoraste, Cristian. Ay, se llamaba Soledad. Eso no se me olvida nunca. Y era en el kinder. Ah, ¿era maestra o no? No, no, era compañera. Es que Juan fue la maestra. No, era Soledad, y yo le decía a Soledad que nos teníamos que dar besos de telenovela. Ah. Entonces, nos íbamos en el break, ahí estábamos en una esquina dándonos besos, y nos ve la profesora y llama a mi papá, increíblemente asustada, y dice, su hijo se está dando besos. Y mi papá le dice, ¿con un niño o una niña? Con una niña. Está bien, déjeme. Pero, olvídate de ese chiquito. Beso de telenovela desde chico. Sí, porque era para conquistarla, porque ella me decía un beso, no, que no, pero es de telenovela, y ahí parte. Ay, tú, Sherlyn, tu primer beso. No, mi primer enamoramiento fue a los 16 años con un novio con el que duré cuatro años, y me enamoré perdidamente. El enamoramiento, eso, mientras tú te enamoras, mientras él te miente. Enamoramiento. Sí, más o menos. Tú, Candela, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo perfectamente, claro. Yo iba saliendo de la escuela, tenía la mochila y iba con mi amiga de repente. Hace como tres años. Hostia. 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 Iba caminando, y de repente, ve a un niño así, súper alto, bello, ya sabes, iba vestido como todo medio hippioso, pero lo vi y me crucé con él, fue como en la novela, cuando te chocas, ya sabes, pero yo lo hice a propósito. Entonces, yo iba caminando, y lo vi, y fue así de que... Y seguiste. ¿Y me seguís? Y fue así como en cámara lenta y todo, así de que... ¡Ay, qué bonito! H es como 1-7, y luego como se ve, es diferente, pero sí, pero sí. ¡Ay!